¡Suscríbete al canal! 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 Y yo soy el amor entero y tú te vas Y en mis sentimientos los cañaré jamás 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 No me escuchar, no me escuchar Que falta tu mirar, no me lloraré Intorno a que yo me saldure volar No me lloraré, no me lloraré Intorno a que yo me saldure volar No me lloraré, no me lloraré Intorno a que yo me lloraré Intorno a que yo me lloraré Intorno a que yo me lloraré ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Señor, me sienta en el corazón y en mi corazón las ves. Señor, me sienta en el corazón y en mi corazón las ves. Señor, me sienta en el corazón y en mi corazón las ves. Señor, me sienta en el corazón y en mi corazón las ves. Señor, me sienta en el corazón y en mi corazón las ves. ¡Gracias! 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 No me vamos a seguir en la vida de esa puerta de los vacíos Y en tu corazón, en tu corazón Para poder, Dios y Dios Hacer vuelvo de tu eternidad Y cumplir tus paredes Y en tu corazón, en tu corazón Que durante toda la fe, Dios y Dios Y en tu corazón Vamos a seguir en la 뽈락 Y en tu corazón Que en tu corazón Que mis pedido Que Dios y Dios Haciendo tu corazón Y en tu haces Risoft Can I have a life? Can I have a life? Can I give a life? A baby, beware. Will you be blessed? Can I have a life? No, 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 no. Sí, sí, sí. no te lo que quieres esplendor si te vas con la luz a tu ser en la vida y a tu ser en la vida y yo no te vas con la luz para poder a tu ser en la vida con la luz de la luz No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 La vida, la luz El ángel margen de muñeco El ángel margen de muñeco a ti me queran que me partí en la luz en un día has perdido mi amor a ti me desarras que me duele mi corazón que me duele mi corazón Un rato como sueño, contigo no venís Mas te olvidaré, con tu amor Contigo me sé, con tu amor Cuando te recuerdas, vuelvo a la salida Me sorprende yo, en tu amor Te olvidaré, con tu amor Te olvidaré, con tu amor Te olvidaré, con tu amor Contigo me sé, con tu amor Te olvidaré, con tu amor Te olvidaré, con tu amor Te olvidaré, con tu amor La ruta de Dios Por ti 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 O Si me distrae, no estuvo, la teoría se recibió De un dolor de presión, con un dolor de sombra Cuántas veces siempre son, un lágrima sola Yo no puedo contener nada Y si no se lo sabe, no me preocupas a ti Sé que me ha empezado a ser Se me vuelve a ser por encima Si me vuelve a ser por encima Si me vuelve a ser por encima De un dolor de presión, con un dolor de sombra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Si no ves, me va a hacer un placer, ahora está esta noche con ustedes. Ya nos vemos y lo vamos a hacer con nosotros todas las noches. Descantar la parte de los muchachos que se han hecho muy sobrevivir, tanto momentos de tristeza y nostalgia, alegrías, lo que nos vemos todo es nosotros, nuestro corazón, no lo vemos, no lo vemos. En los teclados, en los teclados el maestro Javier Quintero en los teclados, en la batería en la batería, en la batería, en la batería, en el señor José Mora en la batería. Creo importante en esta comunicación, por muchos años, en el bajo eléctrico, en la batería, en nuestro Alejandro Diablo, en el bajo eléctrico, en nuestro director musical, la guitarra, el piano, el piano, el baile. A todos nuestros staffs, yo atacaba al Comité, muchas gracias. A los sus queridos audios, muchísimas gracias. Adiós por permitirme estar esta noche con cada uno de ustedes. Cuarenta y ocho hermosos, largos años de cancha para el amor. Cuarenta y ocho años, con el caer en las manos y voz para siempre, cada uno de estas hermosas melodías, que usted aún sigue escuchando. Nuestra vocalista original que está mirando en tu sesión, mi buena delegación de Ladies de Peace. Soy Julio Foyer, que le dicen muchísimas gracias. Síganos en nuestras redes sociales. Facebook, los seguidores de Ladies de Peace, y nuestra página oficial, uníganos de Ladies de Peace Official. Muchísimas gracias, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias, queridos vecinos, muchísimas gracias a todos y también gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, queridos vecinos, les rấtonimos, nos lo damos! ¡Gracias! ¡Gracias! Mi vida no sé por tu orgullo 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 Que el vestido es mi amor, tu vida es mi maldó En mis almas, tu vida, mi deseo de verte En mis almas, tu vida, mi deseo de verte En mis almas, tu vida, mi amor y día En mis almas, tu vida, mi deseo de verte En mis alas, tu vida, mi salary, mi Promise Gracias a todos, me ha quedado un placer con esta hermosa canción a las organizadoras, muchísimas gracias, a las organizadoras, a todos ustedes por invitarlos a pasar la noche inolvidable, con esta razón nos despedimos, muchísimas gracias, se llama El Lucho, el Viena. Gracias a todos, me ha quedado un día, muchísimas gracias, a los que pueden ser esa noche, a los que pueden ser la noche, a los que quieran hacer con la entrega. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo tenemos que ver si es? ¿Ah? ¿Sí? ¿Cómo tenemos que ver? Gracias a todos, me ha quedado un día. por favor por favor por favor si por favor si por favor un poco un poco un poco si por favor acordate por favor hasta cuantos quiero que puedas por favor y más y mucho más hay luto en mi alma era por su vida era mi vida era mi vida era mi el mío tiempo no tiene tu mi alma en lo gris Sobretodo Y ahora mismo Y ahora mismo Me llaman las tiendas Y ahora mismo Sentirte de juro Me cogí entre dos, y en la ciudad, y saliendo a hacer mi corazón Me saliendo, me saliendo, me saliendo, me saliendo 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 Me saliendo, me saliendo Me saliendo, me saliendo Me saliendo, me saliendo Me saliendo Me saliendo, me saliendo Me saliendo, me saliendo 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 Me saliendo